Bueno, ahora con el fuego, vamos para allá. Esto no ve nada. El fuego no va mal. Ahí. Bueno, a ver si entiendo la bengala. ¿Eh, máquinas? Con el 9. A ver, porque está en gala. ¿Qué le pasa, joder? Hasta 3 días para hacer desecho, joder. Porque no funciona. Ahí estamos. Aquí a oscuras. Joder, que no veo nada. Vamos. Música A ver, la bengala está, yo creo que no se ha acabado. No creo que se ha tan cortado, pero vamos, está más de reduce. Pues sí, sí se ha acabado. Bueno, bueno, el 9. Por lo menos el fuego está ahí. No se ve nada, pero bueno. Y lo mal que he tocado, pero bueno. Música Música Bueno, yo voy a hacer mi ritual aquí. Y aquí no les doy ahora, dejamos. Música 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 Música